Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. Para la meditación de este día, Lázaro ya yedía. ¿Qué tanto yedes tú? Toda tu vida, las vacaciones de tus sueños han sido una tranquila visita a un paraíso tropical. Después de planificar y ahorrar durante años, llegas al lugar de tus sueños, lleno de mucha anticipación. Las flores están floreciendo, el cielo de un azul profundo. El sol brilla, las imágenes y los sonidos son místicos. La brisa es suave, cálida y relajante. El océano tiene un color hipnótico y una claridad que nunca habías visto. Toda la experiencia es tan maravillosa que te sientes como si estuvieras en otro mundo. Cada experiencia sensorial supera todas tus expectativas. Pero la primera noche allí en ese lugar, toda la ciudad sufre la peor catástrofe de alcantarillado posible. Las aguas negras en un clima tropical cálido son asfixiantes. Esa noche el abrumador olor a cloaca penetra en tu habitación. Al día siguiente, cuando vas a comer, el olor a aguas residuales está por todas partes. Al salir, el olor a aguas podridas te derriba. No importa dónde te encuentres o qué hagas, el olor a aguas residuales está en todas partes. ¿Cuánto tiempo crees que te quedarías? ¿Alguna vez olvidarías ese penetrante olor? ¿Podrás alguna vez disociar ese olor con ese lugar? Ese olor destruyó tu sueño. En la reflexión para este día tomaremos la historia reconocida de Lázaro para sacar una enseñanza que nos ayude a ver nuestra necesidad de un Salvador. La Escritura nos dice así en el Evangelio de Juan. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, yede ya, que es de cuatro días. Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas. Y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díseles Jesús, desatadle y dejadle ir. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 38 al 44. Hay cosas en la vida que nos parecen definitivas. Una enfermedad terminal, un divorcio, una muerte. Los humanos nos concentramos en el hoy y el ahora. Vivimos obsesionados con el tiempo. Nuestra noción de la eternidad es vaga e incomprensible. No alcanzamos a entender el mañana. Qué bueno es saber que desde la perspectiva de Dios no existe el tiempo, solo existe un eterno presente y que esa situación aparentemente definitiva para nosotros puede dar un giro de 180 grados. Cuando Dios interviene por nosotros. Así como Lázaro ya hería después de cuatro días de muerto, el Señor lo levantó de lo imposible. Cristo puede hoy hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Ahora mi pregunta para ti es, ¿qué tanto yedes tú? Marta y María, las hermanas del difunto Lázaro estaban desconsoladas. Su único hermano había muerto. Habían enviado aviso a Jesús. Hacía dos días que Lázaro estaba granemente enfermo y él no vino. Es más, premeditadamente Jesús se quedó dos días más donde estaba con sus discípulos. Pareciera que ignorando la situación delicada de Lázaro. Pero el Señor es experto en situaciones sin salida, en situaciones de crisis, en situaciones donde el hombre ya no puede hacer nada, cuando toda esperanza está muerta. Los momentos de crisis son capaces de desestabilizarnos de tal manera que perdemos la perspectiva del Evangelio. Nos olvidamos que hay un Dios que sabe el final, como el principio, y que nosotros somos sus hijos. ¿Podría recibir Dios gloria de nuestros dolores, crisis, heridas o enfermedades? Sí, Él puede, no por medio de ellos en sí, sino por lo que Él hará a través de ellos. Una sanidad, una liberación, una resurrección. Es que si no hay muerte, no habría resurrección. Si no hay heridas, no podría haber bálsamo. Si no hay enfermedad, no habría sanidad. Y si no hay ofensas, no habría un perdón. ¿Cómo ocurriría el milagro si no se ha llegado al punto de la imposibilidad? Mientras tú y yo podamos resolver nuestras crisis, ¿para qué necesita intervenir Dios? No hay nada milagroso en que tengamos un dolor de cabeza y tomemos una aspirina para aliviarlo. Lo milagroso ocurrirá cuando no tengamos una aspirina, no tengamos una farmacia cerca o no tengamos dinero para comprarla. En otras palabras, cuando ya no tengamos nada de lo que podamos depender. Cuando no exista ningún recurso a la mano, es ahí cuando lo sobrenatural entrará en acción. ¿Sabes para qué? Para que sea Dios el que reciba la gloria. En estos días aprendí que el mejor lugar para que Dios entre en acción en mi vida es el punto cero. Cuando estamos más heridos y sangrantes que nunca, donde no queden posibilidades para decir, yo ayudé a lograrlo, yo contribuí, yo intervine, yo puse mis recursos y habilidades, yo logré salir del apuro, yo, yo, yo y yo. Nuestro Dios es glorificado cuando estamos indefensos, cuando somos inútiles y lo único que puede hacer algo por nosotros es que Él intervenga. El Señor es glorificado cuando tú y yo tenemos las manos vacías, cuando nuestra inteligencia y capacidad son inútiles y no pueden resolver nuestro problema. Cuando llegamos al fin del camino y entendemos que necesitamos depender de Él, tenemos que llegar al momento de estar entre la espada y la pared. Para que sea realidad el famoso verso que lo conocemos de memoria y que ya dedicamos una reflexión para hablar de Él y que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. En su libro, desde la perspectiva de Dios, Tommy Tenney dice que menos es mejor y nada es lo máximo. Dios está esperando que apestemos, que todo se reduzca a nada en mi vida y comience a depender totalmente de Él. Es el punto en que tengamos con desesperación, no puedo más, no tengo recursos, no sé qué hacer. Mientras la suficiencia del hombre esté en medio creyendo que sin Dios lo podemos lograr, Dios se mantendrá al margen diciendo, si lo puedes hacer solo, pues continúa intentándolo. Si puedes resolver tu situación financiera sin mí, continúa visitando bancos. Si puedes salvar a tu hijo sin dejarlo en mis manos, continúa haciéndolo. Si puedes elegir por ti solo con quién te vas a casar, continúa diciendo. Si puedes resolver tu crisis matrimonial tomando las decisiones que mejor te parezcan, incluyendo la opción del divorcio, continúa haciéndolo. Solo recordemos lo siguiente, mientras sigamos intentándolo, no ocurrirá el milagro. Jesús se retrasó dos días antes de llegar a Lázaro. De esa manera no había la posibilidad de que dijeran en realidad no estaba tan grave. Le dieron algún remedio y se sanó. Lázaro estaba bien muerto. Muerto hacía ya cuatro días. Tan muerto que ya apestaba. Jesús se propuso llegar en ese momento, donde ya no había fuerza, recursos, posibilidades o habilidades que hicieran que Lázaro sobreviviera. Ese es el momento preciso en que decimos, no se puede, pero el Señor contesta, pero yo sí puedo. Estas son las perplejidades de la soberanía de Dios. Lázaro no moriría permanentemente, pero sí moriría y sería resucitado. Este es el punto donde tú ya no puedes manejar la situación y solo puedes permitirle a Jesucristo hacer algo por ti. Pero Dios no lo hará hasta que estemos bien muertos, tanto así que ya apestemos. Dios está esperando que estemos lo suficientemente muertos porque nuestro ego nunca permitirá que la gloria de Dios brille en nuestra vida. ¿De qué nos sirve clamar a nuestro Señor Jesucristo cuando no abrimos nuestro corazón para que Él entre? Él espera hasta que llevemos cuatro días de muertos. Sí, porque sólo en ese momento, cuando estemos en nuestro punto más bajo, cuando no tengamos fuerzas, cuando no veamos la salida, cuando nos parezca que ya todo está perdido, entonces Él llegará a impartirnos vida. Él llegará a darnos fuerzas. Él llegará a abrir las puertas de la oscuridad. Él llegará a dar calor a nuestro cuerpo muerto, a nuestra alma muerta, a nuestro espíritu muerto. Dios esperará hasta que nuestros sueños, nuestra carne, nuestras ambiciones y nuestro ego apesten como aguas de cloaca, para rescatarnos cuando la mano humana y los recursos humanos no puedan ya restaurarnos. Así no podremos decir, lo hice yo con mis fuerzas. Logré componer lo descompuesto. El crédito de lo que yo soy y tengo es mío. Tendrás que gritar y reconocer a los cuatro vientos. Todo lo que ves estuvo bien muerto, tanto que apestaba, sin posibilidad alguna de vida. Pero llegó el que se deleita en las circunstancias como estas y me devolvió la vida. Solo Él merece la gloria. Dios está esperando que apestemos para hacer el más poderoso milagro en nuestra vida. Está esperando que reconozcamos nuestra insuficiencia para que experimentemos su providencia, que entendamos cuán débil somos para que recibamos su fortaleza. Es hasta entonces que nosotros apreciaremos su bondad, su misericordia, su lealtad y su amor. Y se cumpla en nosotros la escritura en la segunda carta a los corintios que nos dice, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Segunda carta a los corintios capítulo 2 versículos del 14 al 16. Mi querido amigo y hermano, examinemos al interior de nuestra conciencia y preguntémonos, ¿qué es lo que nos detiene poder experimentar el gozo de su amor? ¿Será que nuestro ego se interpone con nuestro Cristo? ¿Será que todavía luchamos en nuestro interior para no permitir que su santa voluntad se manifieste en nosotros? Hoy el Señor está extendiendo sus brazos de amor y nos invita a que nos liberemos de esas ataduras que impiden el fluir de su amor. Él removerá los lienzos que nos aprisionan en esa cueva. Dios de toda misericordia y amor, nos postramos ante tu majestad para pedirte que desates esos lienzos que nos atan a este mundo lleno de maldad. Libéranos de esas ataduras que nos mantienen muertos en las garras del pecado. Te pedimos que podamos resucitar a una vida espiritual con la que te demos la honra, la gloria y la pleitesía que tú te mereces. Te lo venimos a pedir amparados a los méritos de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Amén.